que tras la imprudencia, tras manejar alcoholizados, provocaron una tragedia. En el caso, por ejemplo, del acceso sur, la muerte de una joven de 25 años, Julieta Testa, y hablábamos sobre la imputación que ayer, martes por la noche, el fiscal de tránsito Fernando Junta determinó para Sergio Mazó, el joven de 20 años que venía al mando de este rodado. La calificación o la imputación está mediante la figura de homicidio simple con dolo eventual, y esto nos decía el fiscal. Como elemento objetivo tenemos fundamentalmente el dosaje de alcohol, también del señor Mazó, 1.41, también casi el triple. También tenemos los daños que sufrió el vehículo. Estos son reveladores de la velocidad, y si bien nos falta una pericia mecánica sobre el vehículo, ya los daños de por sí, en el momento del hecho, hablan por sí solos. Hay testigos que han declarado que hablan, que ellos iban dentro de la velocidad permitida, 110, estamos hablando de una avenida, un acceso, y que los pasó mucho más rápido. Tenemos varios testigos, tres que han declarado en forma concomitante y concordante, es decir... ¿Tienen cámaras también? Tenemos las cámaras que han tomado el suceso, todavía no tengo el desgrabado, pero bueno, como explicó el doctor Nassar, nosotros contamos con 24 horas prorrogables por 24 horas más para efectuar la imputación. Lo que sí quiero destacar es que hasta el momento no existe prueba de descargo en esta causa. Es decir, tenemos todo prueba de descargo. En esta causa, la prueba de un dolo eventual también se complica, atento a que la víctima es la única testigo del hecho. Y este muchacho se encuentra muy mal psicológicamente, pero muy mal, tuvo un intento de suicidio, apenas se produjo el hecho, quiso tirarse bajo un auto. ¿Fue llevado al hospital del SAUS? Yo lo que dispuse es que en el momento del hecho se lo trasladara inmediatamente para asistirlo, no obstante eso, su familia llevó un psicólogo y un psiquiatra que están con él todo el tiempo, todo el tiempo, no lo pueden dejar solo, porque en cuanto lo dejan solo, este muchacho intenta atentar contra su vida. ¿Se descarta totalmente la participación de otro vehículo? Totalmente descarta por policía científica.